¡Muchachito de f*** deja de molestarme! ¿Segura que no tienes 100 años? ¡Muchachito de f*** deja de molestarme! ¡Está vivo! Nos tenías muy preocupadas. ¿A usted y a quién más? A mí y a Frida Betancourt. Vino a buscarte acá a la casa desesperada. Me imagino que vino a importunarla. A ver, a ver, a ver, déjeme ver si entendí. Entonces yo me paro acá, levanto la mano como quien hace la parada, y eso nomás, ¿eh? Nada más, esa es tu función. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Pues oye, ¿ah? Está fácil. Pero la cosa es, ¿por qué tengo que hacer esto? Y sobre todo, ¿cuánto me van a pagar ya vuelta? ¿Vas a cobrarnos? ¿A nosotros que somos tus patas? Ay, habla, pese un poquito. Manga, pero tampoco es que yo voy a... ¿Tienes razón hace rato que no digo Mike? Bueno, tal vez hay que esperar un poquito, ¿no? No sé, hay que esperar definitivamente porque esa palabra es traicionera. Ajá. Esperemos. Oye, ¿me he curado? ¿Me he curado? Completamente. Me he. Me he. Me he. Me he. Gracias.